¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita. Acompañados de su familia. Recordar siempre que debemos de lavarnos nuestras manitos y cuidarse mucho. Bueno, el día de hoy en nuestra área de personal social vamos a ver un nuevo tema. ¿Qué tema vamos a ver? Les voy a contar. ¿Se acuerdan que la semana pasada en el área de personal nosotros vimos un derecho, ¿verdad? Pues les hago recordar que todos los niños y niñas tenemos derechos. Ese día vimos un derecho. ¿Cuál era? ¡Muy bien! El derecho a tener un nombre. ¡Muy bien! El día de hoy vamos a ver otro derecho. ¿Cómo se llamará? El derecho a tener una educación. ¡Muy bien! Antes de seguir, vamos a cantar una canción con mi derecho. ¿Me acompañas? En mí, ejerciendo mi derecho a la educación. Puedo muy pronto subir y subir. Llegar a mi meta escalón por escalón. Para entrar es de lo que quiero hacer. Me tengo que esforzar, me tengo que abrigar. Cero, cero, todo, un millón por avión. Me tengo que esforzar, me tengo que abrigar. Cero, cero, todo, un millón por avión. Me tengo que esforzar, me tengo que abrigar. Todas las niñas y los niños tenemos el derecho a estudiar. Y este derecho se debe aprovechar. Viendo nuestra escuela como un medio de igualdad. Para llegar a ser lo que quiero ser. Me tengo que esforzar, me tengo que abrigar. Si al fin yo quiero ser, no al esfuerzo voy a dar. La escuela de Robert como un medio de igualdad. Para llegar a ser lo que quiero ser. Me tengo que esforzar, me tengo que abrigar. Si quiero ser pintor, como un buen escritor. Me tengo que esforzar, me tengo que abrigar. Me tengo que abrigar. decía que todos los niños y niñas tenemos derecho a una educación. ¿Para qué me servirá tener ese derecho? Yo te voy a decir, ese derecho es muy importante porque gracias a eso cuando tú seas grande, ya, tú mismo puedes elegir qué es lo que vas a querer ser. Por ejemplo, tú puedes ser un doctor, también puedes ser un ingeniero, o también puedes ser como tu papá, un policía, o también puedes ser un arquitecto, o también puedes ser un profesor o una profesora como yo. ¡Ajá! Muy bien, por eso es muy importante que tú aprendas muchas cosas y recibas la educación que tus papitos te están brindando. Debes de esforzarte al máximo, estudiar y sacarte buena nota, porque la educación es muy importante para ti, para mí y para todos. ¡Muy bien! Ahora sí, me despido, pero te digo, ¡hasta la próxima!